¿Qué te pasa Chino? No pasa nada ¿Y esa cara chico? ¿No conoces esa música? Ponle atención a la letra Me voy a obligar a un par de ese untalago Que a mi mulata yo quiere obvelar Esa mulata que son bechón malo Y yo no quiere tener que matar Y es que se empalla Le besen cuando mi voz a cantar Yo no la lloro Porque me engaña Que un chino pacho no le ve llorar Si esos platos conversaran Esa mesa te diría Los turnos que yo perdía Las veces que vos besé Mentira tuya yo era un esclavo para ti Metiendo un manito tau y lucele a Jumuli Y hoy ya vete a la mentira Y entregándote otro brazo Sentí como los hachazos Y la cabeza pelé Y este culo le glaciala Que no llevo a consolarme Como el poli lo aguantante Y un chino el calzo tonelé Bebo y obligo Le ese otro trago Le la mujer es mejor no hay que hablar La macayala se la legal Ninguna quiere una vaca y lombea Sigo con segundo Se enamora Mucho cuílalo Pa' no le bala Si él a los ojos Calla y no llore Que un chino pacho No le ve llorar Que un chino macho Que un chino macho Que un chino macho No debe llorar Si yo no estaba llorando chico Lo que pasa es que yo le cuela a esa mujer Que yo la quiero mucho Pero parece que ella no quiere pa' mi chico Que un chino macho Que un chino macho Que un chino macho No debe llorar Que tú no estás llorando chico Yo no estaba llorando Que esos ojos aguados chico Te parece que yo estaba alegrando Un capalate se cayó con risa Cayó los ojos por ese agua Que un chino macho Que un chino macho Que un chino macho No debe llorar